¿Te gustaría trabajar en uno de los puestos de mayor demanda? Inscríbete al nuevo MicroDegree para Paid MediSpecialist de Creana en alianza con TechMilenio y Google. Desarrolla estrategias digitales efectivas, compra y optimiza la pauta con herramientas y métricas. Certifícate con la efectividad de Creana y la experiencia de TechMilenio y Google.